¿Cómo te encuentras de salud? En el ABC. ¿Qué fue lo que te pasa? De observatorio. Entré con el problema de que tenía yo mala circulación en un pie y una pierna. ¡Ay! Y entonces hablé con los médicos, llegaron a la conclusión que iban a hacer esto, que iban a hacer el otro. Entonces, yo me interné, pero resulta que ya estando adentro, se complicó todo, Pati. Se complicó pulmón, se complicó... ¿Complicó? Se complicó los riñones, el corazón y todo se hizo una pascanda. ¡Qué barbaridad! Pero tenía yo tubos, tubos, estaba yo con tubos en todo el cuerpo. Y luego, Dani Castro, que es un amor de mujer, fue a verme al hospital. Sí. Porque, pues, es mi amiga. Y entonces le dijo a mi hermana, Elfi, ¿qué haces con Alfredo aquí en esta clínica? Me dijo Elfi, pues, él decidió, pues, no, decide tú y voy a traerte a mi doctor, el doctor... Ay, Dios me perdone, pero no me acuerdo y ya te lo diré. Y el otro es, este, Paul Palacios. Y lo llevó Dani porque su marido estuvo muy grave y lo sacaron adelante ellos. Entonces ya el doctor agarró, me entubó y me metió al ABC. Y ahí ya empezaron todas las complicaciones, pero a todo, cosa por cosa, la resolvía el que era para lo que era. El del corazón, del corazón y todo. Y luego, pues, se empezó a poner más grave la cosa y estuve en terapia intensiva. Pero ya luego empezaron a hacer las cosas, pues, bien. Y ya empecé a avanzar, empecé a avanzar. Y ahorita, Patti, mi querida Patti, estoy a un paso de salir a la calle. Ah, qué bueno. Pues, qué buena noticia, mi querido Alfredo. ¿Y cómo te sientes? Me siento maravillosamente bien. Qué bueno. Querido, querido, muy querido por mi familia. Mi hermana es como un chinché pegado a mí. Qué bueno. Luego, mis amigas, Yanira Carrillo, Daniela Castro, Felicia Mercado, Maribel Guardia, Rubén Lara, Sergio Gabriel, Mónica Naranjo. Todos han estado aquí conmigo y me han pasado sus buenas vidas. Es la mejor medicina estar con la familia y con los amigos, Alfredo. Así es. Me da muchísimo gusto que ya estés recuperado y más gusto que estés a punto de salir a tu casa para terminar esta recuperación. Qué gusto, Alfredo. Pues, es la terapia que tengo que llevar. Claro. De poder empezar a caminar. Y ya que empiece a hacerlo mejor, ya me mandan a mi casa y a tener un nuevo cambio de vida, Patti. Claro, claro. Ya no voy a trabajar como trabajaba yo. Qué bueno. Bien hecho. Sí. Ya. Las cosas van a cambiar. Sí. Y van a cambiar en serio. Y Dios me está dando la oportunidad de echarme otros años más con todos ustedes. Lo voy a hacer de otra manera. Me gusta escucharte así. Es que así. Claro. Te agradezco mucho, Alfredo, que hayas tomado la llamada de Ventaneando. Muchísimas gracias. Te mando un beso y deseo una recuperación completa y ya. Mira, por ejemplo, ahorita está llegando la Maribel a verme. Qué bueno. Qué linda. Qué buenos amigos. Me da mucho gusto, Alfredo. Pues, bueno. Nada más me faltó la visita de Pachachapoy. Fíjate que me estoy enterando en este momento, que estás en el hospital. Bueno. Pues, ya estás enterada, mi querida amiga. Bueno. Y te mando todo mi amor y todo mi cariño a ti, que es la jefa del programa. Gracias. Y a todos tus colaboradores. Muchas gracias, Alfredo. Te mando un beso. Te veo pronto. Gracias. Bye. Bye. Que se recupere. Qué barbaridad. Oye, qué cosa tan corta. ¿Cómo puede ser que de un problema circulatorio de repente? Pues, sí, porque la circulación va en todo el cuerpo. Pero tal parece que no estaba en este hospital que dijo al final. No, por lo que se entiende, no. Parece que estaba en una clínica porque Daniela Castro llegó y lo sacó de ahí y se lo llevó al otro. Y se lo llevó. Pero de todas maneras, de una cosa ingresó por algo relacionado con la circulación y después corazón, pulmón, todo. Tú recuerda que los médicos no les gusta dejar a los pacientes que operan, que tienen cirugías, por las infecciones intrahospitalarias. Quieren sacarlos rapidito porque de repente... Para evitar todo eso. Para evitar que te contagies de otra cosa. Sí, de otra cosa. Y cómo los doctores no se contagian estando ahí todo el tiempo. No, pero tú estás bajo de defensas y estás enfermo. Es diferente. Y tienes una herida no abierta. Bueno, Carlos Girón, este clavadista tan connotado, se murió de una neumonía porque ahí le pegó otra cosa, otra enfermedad allí. Pero esto sí, 17 días es muchísimo tiempo para estar internado. Ojalá se recupere pronto. Pero que ya la haya librado de todo está muy bien. Qué bueno. Y además esta parte de no voy a volver a trabajar igual. O sea, se va a tomar ya su descanso. Exactamente. ¿Qué edad tendrá? No sabemos, pero... ¿A ti cuántos años te peinó, Pat? ¡Uf! Toda la vida allá cuando trabajaste en Televisa. Sí, sí, sí. Cuando empiezo yo a hacer el mundo del espectáculo en Televisa, iba a su salón a la calle de Marsella. Sí. Están unas cuadras ahí de Televisa. Sí, a cinco calles, seis calles. Y de ahí me iba a transmitir. Llegaba en la mañana, estaba en la oficina, iba a que me peinara y regresaba. Nada de peinarse en Televisa. Es un hombre que peinó y sigue peinando a muchas famosas. Al día de hoy a la que tú me digas. Todos los días tiene programa de radio muy largo. Allá en Polanco. Sí. Y luego después seguramente se va al salón. No hay como equilibrar, ¿eh? Equilibrar trabajo y descanso. No hay de otra, pero bueno. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!